9 de la mañana con 5 minutos, estamos de regreso en Ampliación de Noticias, aquí en RPP Confianza por todos los medios. Y Fernando, vamos a revisar ahora cuál es la situación de uno de los sectores más golpeados en cuanto al impacto económico de esta crisis. Porque todo vamos a perder, es cierto, pero uno de los sectores más golpeados, insisto, es el sector turismo. No solamente son aerolíneas, no solamente son a ver los operadores turísticos que venden paquetes, no solamente son los hoteles, no solamente son los restaurantes, sino las muchísimas personas y empresas que son las que les prestan servicio a estas otras empresas que son las más visibles del sector. Vamos a conversar con el señor Carlos Canales, que es el presidente de la Cámara Nacional del Turismo, para que nos, a ver, comparta algunas informaciones sobre el impacto que está teniendo esta crisis en el turismo en nuestro país, que también es un generador importantísimo de ingresos. Señor Canales, buenos días, bienvenido. Gracias Ricardo por la llamada y como sabrán ustedes, la situación del sector turismo es dramática. Estamos en la medida cero ingresos, cero pasajeros y definitivamente al no tener un solo pasajero nacional o extranjero, no tenemos ingresos y esto se viene para largo. Ya se ha señalado que posiblemente los vuelos internacionales estén pasadas a la cuarentena, estamos hablando por el mes de junio, aproximadamente los restaurantes seguirán cerrados, los hoteles en el mes de mayo. Todo esto definitivamente nos lleva a una situación dramática que no existe en un seguro de desempleo en nuestro país, las medidas de suspensión perfecta que aplican los empresarios, reciben amenazas de multa de la Sunafil. Nadie quiere despedir a los trabajadores porque nuestros trabajadores son nuestro capital, nuestro recurso humano, el socio que trabaja y nos acompaña, pero tenemos que solicitar medidas de emergencia al Estado. ¿Como cuáles, por ejemplo, señor Canales? Solamente para concluir, estamos en la unidad de cuidados incentivos y tenemos paracetamol. Necesitamos un respirador ventilatorio. ¿Qué cosa necesitamos? Definitivamente estamos pensando en los trabajadores. La única forma es buscar un subsidio. Al no tener ingresos, no hay forma. Te dicen el 35% vamos a subsidiar de un salario hasta 1.500. La pregunta es, la micro y pequeña empresa no tiene el 65% para poder abonar. Entonces, tenemos que pensar en un subsidio mayor que tiene que ir directamente al trabajador. Hoy día las planillas electrónicas controlan esto. A ver, que eso quede claro, señor Canales, porque algunos, y es la crítica que han recibido en anteriores oportunidades, no solamente el sector, sino, a ver, el gremio empresarial en general, que reclaman beneficios y protección en momentos como estos, por ejemplo, pero no se piensen los trabajadores. Usted nos dice que el beneficio sería directamente para el trabajador, no para los empresarios o dueños de las, a ver, de los negocios que se han visto afectados. Exactamente. El gran problema en nuestro país es que no tenemos un seguro de desempleo. En Alemania te reducen la jornada laboral y el Estado subsidia la diferencia. O te mandan a tu casa y el Estado cubre este salario. En Estados Unidos es un mix. Definitivamente hay un seguro de desempleo. En el Perú no existen ninguna de estas medidas. Es bueno que el gobierno haya dictado medidas generales, pero no es bueno para el sector turismo este tipo de medidas porque se sigue desconociendo la actividad turística descentralizadora inclusiva, generadora y dinámica del empleo. ¿Qué implica eso? Tres millones y medio de personas que trabajan en el sector turismo en nuestro país. Un millón cuatrocientos cincuenta mil formales. Más de doce mil millones de dólares de la economía del país. Paralizada. ¿Por qué? Porque tenemos inmovilización y hay que... Señor Canales, tenemos algún problema en la comunicación. Por favor, no se mueva. Estamos perdiendo la señal y entendemos que, como todos los sectores, este también está siendo directamente golpeado. ¿Ha mantenido usted algún tipo de conversación últimamente con, a ver, el ministro de Turismo, por ejemplo, de Comercio Exterior y Turismo? Está muy comprometido con nosotros el ministro Edgar Vázquez. Trabajamos diariamente con él, coordinamos diariamente con él. Pero estas medidas tienen que ser traducidas por el Ministerio de Economía con medidas especiales. Nosotros no somos el sector agroexportador, donde tú puedes seguir plantando las lechudas, alcachofas, arándanos, etc. Nosotros no somos el sector textil, donde tengo las telas y puedo seguir haciendo jeans, camisa, ropa, etc. Acá no viene un turista, está cerrado los aeropuertos, están cerrados los negocios, los hoteles, restaurantes. Está paralizado el sector. Cero ingresos. Entonces, cuando te da una medida y te dicen, ya, yo te digo con el 35%, ¿sobre qué? Sobre un cero ingresos no hay dinero para pagar las tarías. Pero a ver, los trabajadores formales en nuestro país, y entendemos que los trabajadores a los que usted salió, señor Candález, son trabajadores formales, han tenido acceso, tienen acceso a, a ver, un porcentaje de su CTS, 2.400 soles. Exacto. Eso ayuda. La pregunta es, ¿eso te puede ayudar a sobrevivir? Pero cuando tú tienes que pagar una planilla y no tienes ingresos, ¿qué haces? Pides la suspensión perfecta laboral para tratar de buscar los recursos. Y esas medidas, lo que decimos es, para nuestro sector no puede ser igual al de todos. A ver, para que quede claro, entonces, usted lo que plantea es que teniendo cero ingresos, tendrían que pagar el 65% del sueldo de los trabajadores, porque el otro 35% lo aportaría el Estado. Y 65% del sueldo de un trabajador, ¿cuánto tiempo lo podrían sostener? ¿O no lo pueden sostener? ¿Un mes, una quincena, un mes y medio? Mira, con mucho esfuerzo se ha sostenido el pago del mes de marzo. No va a llegar, las grandes empresas pueden llegar tres meses, hasta cuatro meses tal vez. La mediana empresa dos meses, y la pequeña empresa no llega a fin de mes. Simplemente ellos mueven, dando los servicios, cobran, pagan a sus trabajadores, y ese es un ciclo permanente. Eso significa que el 65% no tiene para aportarlo a las pequeñas, las pequeñas empresas. Incluso las medianas tienen dificultad. Lo que estamos planteando es que existan un subsidio del 80% de los salarios del sector turístico. Todo está en planillas electrónicas, pagados directamente desde el gobierno, a sus cuentas bancarias que están bancarizadas, de casi 1.400.000. Tenemos bancarizadas y podemos evitar el geste laboral, la licencia psicótica de haber. Nosotros no estamos pidiendo para nosotros, estamos trabajando y luchando con nuestros trabajadores. Fernando, señor Canales, hemos comprendido que hay que adoptar medidas de contención, de urgencia y de coyuntura. Pero yo he leído un informe de la consultora de Loite para el problema del turismo en España, país que como usted sabe mejor que yo, vive en gran parte de los ingresos producidos por esta industria. Y lo que están tratando de hacer es prever y pedir del gobierno apoyo para la previsión de la salida de la crisis y la promoción primero de un turismo nacional. Estamos pensando en algún plan también a tres o cuatro meses. Comprendo muy bien que la coyuntura es tan difícil que pondrán todas sus energías en resolver los problemas del día. Pero hay que prever también lo que van a pasar con los peruanos, que querramos salir de nuestras casas y de nuestras ciudades porque amamos nuestro país cuando estemos libres de esta cuarentena y de estas medidas restrictivas. Esperamos que en pocos meses. Extraordinario es el informe de Loite, lo hemos leído. Justamente en España tienen un seguro de desempleo que no existe en el Perú y es más fácil poder recuperar la crisis. Nosotros ya estamos trabajando con ProPerú en el plan de reactivación que debe salir para posiblemente terminar la cuarentena sanitaria. Estará para el mes de julio promoviendo el turismo interno. Un esfuerzo de todos los empresarios de tener las tarifas más atractivas, más reducidas, más al alcance de todos los peruanos que podamos viajar a nivel nacional en lugares que muchas veces no hemos acudido. Con líneas de créditos especiales que van a ir al 5% anual para que lo darán los bancos con subsidio de COVID, que dará el Banco de la Nación a los trabajadores públicos. No habrá excusa para no viajar bajo ese lineamiento. Pero antes hay que sobrevivir. Antes tenemos que pagar planillas. Antes tenemos que conservar a nuestros trabajadores. Y esa es un poco la medida que nosotros hacemos. Ya hay el dinero y hay un provisionamiento importante pro Perú para hacer una campaña de turismo interno, que es lo que nos va a tratar de sostener por lo menos hasta fin de año y se pueda retirar el turismo receptivo el siguiente año. Para darle una cifra, el turismo receptivo factura 5.200 millones de dólares. Este año, si llegamos a 1.000 millones, 1.200 millones de dólares, nos debemos dar una cifra en el pecho. El turismo interno factura 6.500 millones de dólares. Solamente, Semana Santa debería haber generado 200 millones para la economía de los pueblos del interior del país. Eso no se da. Si llegamos a por lo menos 1.500, 2.000 millones de dólares de turismo interno, por lo menos tendremos trabajadores en los restaurantes, en los hoteles, en las agencias de viajes. Son medidas extremas que necesitamos tomar diferenciando a otros sectores, que cada uno tiene su problemática, pero la más aguda, la más crítica, la más grave es el turismo. Por eso hemos planteado el 18% del IGV, que una vez que se reactiven los hoteles, los restaurantes, y vayamos a consumir, ese IGV lo vamos a declarar y nos lo vamos a prestar por un lapso de 8, 9 meses, para luego, para el Estado de esos 9 meses, devolverle al Estado del IGV que estamos tomando de los consumidores y de esa forma ingestar capital hacia los propios trabajadores. Vamos a ver cómo se toma desde el gobierno esa iniciativa. Rapidito y para terminar, señor Canales. Hay una cantidad considerable de peruanos, más de 5.000, 6.000, 7.000, creciendo el número, de peruanos que han sido repatriados y que están cumpliendo cuarentena, ya algunos la han terminado, en hoteles de nuestra capital principalmente, y el Estado está pagando por ello, ¿cierto? Absolutamente. Fue una extraordinaria iniciativa en la cual los hoteles, más de 35 hoteles en la ciudad de Lima, de 5, 4, 3 estrellas, tienen una tarifa solidaria muy baja, muy baja, con tensión completa en hoteles que usualmente cobran 200, 300 dólares, estamos hablando de 45 dólares, incluyendo todos los impuestos, incluyendo la alimentación completa y con un cuidado nutricional muy importante. Eso, de alguna forma, ha pagado a 30 establecimientos. Pero estamos hablando que en Lima hay aproximadamente 3.800 establecimientos de hospedaje que no tienen un solo pasajero. Eso es, la situación es dramática. Yo le pido a todos que seamos conscientes, cuando algún momento se nos dijo que éramos apocalípticos porque iba a haber un gran desempleo, y no hay algo que a nosotros nos guste, al contrario. Hemos formado y capacitado a esa gente, que son nuestros socios trabajando. Pero hoy día un guía, que en mente, el Estado no ha entendido, un guía profesional que no tiene un solo pasajero, por lo menos va a tener un bono de solidaridad de 770 soles. Un arquetano también. Estamos hablando de 1.400.000 trabajadores. La situación es dramática y se necesitan medidas dramáticas, sólidas, fuertes, con convencimiento que vamos a salir adelante. Muy bien, señor Carlos Canales, presidente de la Cámara Nacional de Turismo. Muchísimas gracias por el espacio y compartir sus preocupaciones con todos nosotros. 9 de la mañana con 18 minutos. Vamos a hacer una pausa muy breve. Regresamos de inmediato con más aquí en RPP. Confianza por todos los medios. Regresamos de inmediato con más aquí en RPP.